Lleva ya, desde que nací, ¿o qué hace? 7 años ¿A qué edad empezó? Sí, pero ¿cómo le hacemos para agarrarla? Nos vamos a meter conmigo el rato Este es el terreno de... El compadre Kering Y ahí está el poste de luz Uy ahí pasa el poste de luz Sí, nos encanta ¿Qué clase de mango es este? Oro Bueno, ahí está el terreno El compadre Kering Y aquí vamos a rumbo al molino Para moler el elote para hacer tamales de elote Sí Aquí está Y aquí ya es una pila Sí Aquí venimos entrando al molino ¿Está bien si grabo? No hay problema Vamos a entrar aquí al molino Pero mamá, vente para afuera ¿Para qué estás allá adentro? Sí Ya preparando las cosas para moler el elote para los tamales A ver aquí Ahí lo va a prender Ahí está Ahí está Ahí se va a sentar Jessica y Jan Se van a mirar como es un molino aquí Vamos a moler Vamos a moler Se van lavando Se van lavando Se van lavando Se están echando ya El elote de granada Ya está ¡Gracias! 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 ¡Y ahora esta mas moderno! ¡No mejoramos! ¡Ya molimos el elote! Ahora vamos a preparar los tamales ¡Yo voy a hacer los tamales! Seguieron Seguieron Ahí está ya Se pate No lo toques Soque No lo vayas a soltar porque se abrió Ya se abrió Ya se abrió La va de la chile Ok No, ya lo va a decir A ver Lo va a aprender Ya no lo toques No, ya no lo toques No, ya no lo toques Ay Y ahora la otra Así Miren O para abajo O para borrarla No Ahí está Choco pero ahí va ¿Tiene que ver? Sí ¿No? ¡Friente! No te cobro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ella me va a ir a tener los compitos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Y bueno, aquí estamos porque mi prima Linda Santos nos agarró mangos Aquí están los mangos, los jocotes, los marañones A ver, estos son, levántalo, marañones, marañones, y ahí está el zapote A quien se le antoja, a quien quiere, díganme, hagan sus pedidos, yo se los llevo Tú se los llevas a domicilio Ahí voy, y ahora los mangos, maduros, mango indio Ustedes nada más pidan, yo se los llevo Estos están tiernitos Apenas truenan los dientes cuando uno está ahí, tronadores Se rechinan, quien quiere, jamás díganme Mándenme un messenger, yo se los llevo Y estos son los jocotes Los jocotes Vamos a ver, con los jocotes, miren nomás Jocotes tronadores Miren, miren, a ver, agarren Bueno, pues ahí lo dejamos con esas tomas tentativas Tornadoras, apetitivas, vamos a hacer una imagen aquí A que diga un video para que ustedes puedan ver como están Esto es lo que me está esperando cuando vine a visitar a mi familia Miren, acá Oh, ahí están los jocotes Tienen un montón Ahí ya traje el cartel todo eso, pero otra quiera Y aquí están los jocotes, acabamos de tomar uno Comer uno, digo Ahí están los jocotes Bueno, seguimos entonces, amigos ¿Qué está haciendo doña Mirna? Picando mangos 100% salvadoreños La de mía Ahí está Mirna picando mangos Con tierra Miren nomás los mangos aquí Como están tirados en el piso La gente ni los quiere Miren Ahí están todos los mangos tirados en el piso Ni los animales, ahí están las gallinas Ni ellos quieren los mangos Y esto como lo deseamos allá nosotros En el estado de oro Miren los mangos aquí Miren estas tomas que les voy a dar Ah, ah ¿Ves? Miren 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 estos mangos que va a ver aquí usted Chulada de mangos, ¿verdad? Miren nomás ¿Ves? Para que los vea bien, muy bien Bueno Voy a regalarles esta toma aquí Con un panorama precioso Así es que Mira los mangos que tengo aquí Miren nomás Estos son la belleza Por lo cual nosotros Decidimos venir Porque esto es Porque esto nadie lo ofrece Así es que Miren lo que va a comer Juan Carlos Miren lo que mi esposa me acaba de preparar Me acaba de preparar unos ricos mangos tiernos ¿Verdad? Un jocote Y aquí está un jocote Entonces Mirna Ponte acá Para que vea que ellos Que los mangos que estamos subiendo No son Photoshop Ni nada de eso Sino que ponte atrás De esos mangos Mira Mira Estos van Ya más o menos Grandecitos Sí Esto está más tiernito A ver los tiernitos Aquí ya da Más tiernitos Miren los tiernitos Chulada, ¿verdad? Sí Ok Bueno A ver Mirna Mira Vente para acá Aquí está mi mamá Mira Yo pongo toda embarcada ahorita A ver Mira Yo le pongo toda embarcada No quiere salir mi mamá Porque dice que no anda peinada Entonces Miren nada más La belleza Y aquí están los mangos A ver Una toma Así que la vida Cajito Se lo llevo Cajito A la ciudad Aquí 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 lo haré yo Sí Lo que pasa es que se perdieron Jocito Ahí está mi mamá A ir allá a Cácero Bueno Y aquí está mi mamá Y aquí está mi mamá